Este es el famoso Rathaus. ¿Qué cosa es Rathaus? Es la Municipalidad de Hamburgo. Mira, ahora te voy a explicar la construcción. Fíjate, este es un canal del lago Alster y allá están, si se puede ver, los cisnes y la gente dándole de comer y pasando un momento agradable. Son seis de la tarde y mira, aún hay sol. ¿Vamos para allá? Ahora ya estoy más cerquita del Rathaus. Es un estilo nuevo, bótico. Fíjate qué maravilla de construcción. Tiene un poquito más de 100 años. Es impresionante. Y mira, esos tonos verdes que tú ves, es que antiguamente fue cobre, pero con el clima y el tiempo se fue cambiando. Un tono verdoso, pero igual se ve hermoso. En esta plaza hacen muchas ferias, muchos eventos y acá se reúnen para dar las leyes. Se reúne también el pueblo. Si quieres saber cómo está el tema de los impuestos, cualquiera puede entrar, revisarlos. Todo se trabaja en una forma muy transparente. Y de acá, de estos impuestos, sale el tema de los colegios y universidades gratis. Por eso que este es un país próspero, porque la gente es muy honrada y siempre ven la forma de trabajar, estudiar, para dar lo mejor a su país y al mundo. Entonces acá se juntan 121 congresistas y ellos son los que dan las leyes en este lugar maravilloso con mucha historia. Fíjense.